Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes en un vídeo tan especial para mí y tan pero tan sentido. Les dejo con Micaela que les va a dar la bienvenida. Venidnos a Punta del Este. Hola, hola, que no saben a quién estamos esperando. Alora y aviones van a llegar justo a la hora, así que estamos aquí esperándolos y estamos muy, muy emocionados. ¿Se maquillaron, no? ¡Qué alegría! Uno de los días teníamos que armar kits y aquí estamos. Estamos armando todas juntas como hermanas los kits de cada una. Es decir, ahora estamos armando mi kit y ahora armaremos el de Viole y así sucesivamente. Dentro de Viole y ahí está Abus. Miren, son un montón de cosas, de cada una de las cosas y vamos a ir armando como cada kit. Pero lo más bonito de todo, de todo, de todo esto es la Scrap Room de Mica. A ver, les digo, chicas, de verdad esto no tiene valor. Armar kits en una Scrap Room así de bonita, miren. Es una felicidad muy, muy grande. Y así se vio un poquito la energía que continuamente ese trocito de vídeo lo dejé con audio para que pudieran vivir un poquito la energía que se respiraba allí. Yo llegué el día jueves, ese día armamos algunos kits, pero el día viernes llegaron Laura, es decir, Lora by Lora, y Violeta Scrap. También llegaron Cecilia, que era otra de las profes que las conocí ese día, y también a mi preciosa Carolina que estaba loca por conocerla. El sábado, que fue el primer día del Paper Fest, era la acreditación. Ese día íbamos a buscar nuestro kit inicial, que eran un montón de regalitos, íbamos a hacer la acreditación. Inmediatamente a las 12 nos fuimos a comer a un restaurante precioso, y allí estamos en la mesita a las 4. Es un vídeo tipo vlog, así que se mueve un poquito la cámara, me van a disculpar. Pero era el estilo que yo quería, algo así muy desenfadado, no nada profesional, sino como que vivieran lo que yo he vivido. Algunas de las fotos de ese día, todas las fotos son de Cristina. Les voy a dejar en la cajita de información el enlace con su canal, porque además da pequeños tips y tutoriales de fotografía en su canal. Si quieren seguirla, por allí además muy pronto va a abrir su canal y su página web para dar talleres próximamente. Ese mismo día después de almorzar, nos fuimos corriendo al taller de Micaela, y allí fue como el recibimiento a todas las chicas. Yo estaba loca por abrazarlas a todas, porque es verdad que en el almuerzo no pudimos tampoco, porque teníamos solo una hora y media para comer, así que no podíamos tampoco abrazarlas ni tomarnos fotos. Así que fue en la entrada del taller de Micaela, un lugar preciosísimo. Muchas de ustedes me dieron un montón de besos y abrazos en ese momento, que para mí fue como mágico. Fue uno de mis momentos favoritos del Paper Fest. Todo fue una magia, pero ese momento en que las conocí, que las abracé, esa energía, esas ganas, que ellas venían muchas de Argentina en un paper bus, así que venían con 13 horas de viaje. Por lo tanto estaban bastante cansadas, otras ya tenían la noche allí, pero era una energía grandísima. Ese es como el salón, el salón era una belleza. Llegar allí fue mágico, porque era en la playa. Era como una especie de cristalera en todas las paredes, que se veía la playa y por detrás era arena. Así que era mágico con todas esas flores, los colores, que eran típicos del Paper Fest. Y esa energía que se respiraba con todos esos globos y demás, además Micaela estaba preciosísima. Fue un taller mágico, porque no solo quien lo impartía era especial. Y la organizadora de todo este evento, que es Micaela Ferrero, Paper Lover, también tiene su canal de YouTube. Se los dejo en la cajita de información. Sino que además era un momento en el que todas estábamos deseando durante tantos meses. También había este fotocall lleno de globos, como con un césped artificial y era preciosísimo. Me encantó, nos tomamos un montón de fotos y luego allí colocamos una moto, como una Vespa, que era una especie de moto amarilla, que era una cosa preciosa porque iba a ser la inauguración de la presentación del canal nuevo de Micaela. Es decir, ella tenía una presentación ya preciosa y ahora esta es mucho más preciosa. Y en ella aparecía una Vespa amarilla, por eso se colocó allí. Allí está la Vespa amarilla. Era una monada y nos tomamos un montón de fotos preciosas. Les he colocado algunas para que las vean. En la página web de Paper Fest de Facebook pueden verlas todas las fotos. Pueden disfrutar con nosotros cada foto porque tienen un sentimiento increíble. Todas tomadas por Cristina, algunas también tomadas por M2 Films, que también los pueden encontrar en Instagram como Matos Salvers y como M2 Films. La verdad que hicieron un trabajo estupendo, nada que ver con el vídeo tipo vlog que yo hice, pero lo mío era para que ustedes pudieran ver un poquito más allá en vídeo. No me dio tiempo de grabarlo todo porque había mucho trabajo detrás de todo esto. Estuvimos muchas de las noches hasta las 2, 3 de la mañana reparando kits, armando kits, organizando todo lo que es el salón, porque todo eso lo hacíamos entre Agus, que era la organizadora del evento, y todas nosotras como un gran equipo. Raúl, el marido de Micaela, había un equipo inmenso detrás de esto. Además, muy eficiente. Si no, esto no hubiese sido posible y tampoco hubiese quedado tan maravilloso como ha quedado. Este es como el salón donde estaban todas súper concentradas con las tarjetitas de Micaela, que hizo un proyecto de 3 tarjetas, que además muchas de ellas tenían movimiento, pop-up, y un montón de sorpresas, una casita preciosa que se abría. Era hermoso el proyecto. Ya se hacía el atardecer y era una preciosidad estar allí. Ese mismo día fuimos a un restaurante que se llama Imarangatú en Punta del Este. Hermoso no, preciosísimo, con una decoración súper cheap, con un montón de lucecitas, velitas. Era súper romántico de esos sitios que llegas y te enamoras, pero es que eso no era lo mejor. Lo mejor era que cuando entrábamos escuchábamos un saxo, que además debo admitir, quien vieron mis stories, las historias en Instagram, se dieron cuenta que yo me enamoré porque yo, para mí, el instrumento favorito o esa melodía que me encanta, sobre todo para este tipo de sitios, el saxo, así que para mí fue mágico. Ya era un día mágico y esto terminó de completar esa magia maravillosa que no nos los podíamos creer ninguna de las 70 chicas porque cada vez era mejor. Cuando creíamos que no podía ver más detalles, cuando creíamos que no se podía mejorar toda la experiencia del Paperfest, pues no, sí, lo hacía. Y nos encontramos con este chico que tocaba el saxo, que además lo tocaba muy bien, tocaba toda clase de música divertida, romántica, un poquito para que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Guestra y security! Sí, fue mágica, la verdad que fue maravilloso compartir con todas, además que fue una sensación de unión Aunque estábamos de fiesta, todas se animaron a bailar, hicimos un círculo y todas súper felices y contentas El segundo día ya venían más sorpresas y tuvimos el taller con Mariela Mariela Papeleta la pueden encontrar en Instagram con ese nombre Y ella nos hizo un proyecto con Mix Media, como ven era precioso, llevaba un lienzo con todas las pinturas de Eterna Así que fue una experiencia súper bonita, a mí me hubiese gustado muchísimo disfrutarla pero no pudimos porque el espacio era más pequeño Y además teníamos que ir a preparar el taller de Laura que les dejo con una introducción Y ya es el segundo día y es el taller de Laura, aquí está, ¿cuenta Laura? ¿Estás nerviosa? Hola, no, un poquito Por la colección, es que es una colección preciosa que ya cuando se suba el vídeo ya la habrán visto Pero haremos un proyecto con el segundo Y aquí estás, ¿eh? ¿Dónde estás? Hola, hola, acá estoy, ¿cómo andan? Saluditos Mica El taller de Laura fue maravilloso, yo sé que voy a decir y voy a pedir perdón por decir tanto maravilloso, precioso, inigualable, un sueño Pero es que realmente no hay palabras mejores para esto, si las hubiera, las utilizara Fue increíble, todas abriendo su bolsita para ver la nueva colección que era Etnia Nos quedamos todas paralizadas, la gente, las fotos, la cara de sorpresa, de alegría, de ilusión de verla Ninguna queríamos gastar la colección porque era súper bonita No queríamos hacer el proyecto, queríamos llevárnosla a nuestra casa y atesorarla Pero tuvimos que utilizarla Yo hice el proyecto también Pude hacerlo, teníamos como una mesita que ahora se las muestro aparte No teníamos tanto espacio como ellas Pero este salón sí que permitía que nosotros pudiéramos realizar los proyectos Y fue una experiencia gratificante Porque ir a dar clases a un evento como este Siendo escraperas, amando lo que hacemos El hecho de poder realizar los proyectos fue para mí Un punto de 30 o de 50 o de 100 puntos Porque fue alucinante Además tocar, tener todos los kits para nosotras Y vivir también esa experiencia con ellas De ir haciendo el tutorial con todas Haciendo todo el proyecto Fue una experiencia genial Aquí todas las caras de felicidad Les están dando besitos a todas mis seguidoras en YouTube Yo voy con la cámara diciendo para YouTube Así que todas están así como dando un saludito Y el lugar era mágico Este fue el último día que utilizamos este salón Porque la idea era ir cambiando Que ellas tuvieran como diferentes espacios Decorados de manera distinta Y los traslados todos se hicieron en el paper booth Desde cada hotel Eran dos hoteles Por lo tanto todas iban siendo trasladadas Y buscadas de un sitio a otro Ellos no gastaron absolutamente nada Nada, nada Solo una cena que era libre Para dejar compartir entre ellas y demás Como una noche libre Pero de resto todo Absolutamente todos los gastos Eran absolutamente pagados por el evento Con la entrada de este taller Aquí ven a varias de nosotras Como intentando ayudarla Y algunas fotitos Que las fotos son una preciosidad Se ven mágicos Después teníamos en cada uno de los talleres En los de todas Teníamos una mesita dulce De acuerdo a la personalidad de cada quien Para nosotros Pues fue los unicornios típicos Y que representan a Laura A Laura Bailora Esa misma noche teníamos la pijamada Más la clase magistral con Motion Craft Una chica maravillosa Ella y su marido Se llama Luciana Y es preciosísima Me encantó Me quedé enamorada de ella Es esta chica que vende negro y rojo Ella se encarga de llevar la marca Motion Craft Y es una marca bastante grande y reconocida La lleva American Craft Hacen tarjetas o hacen sellos y troqueles Para hacer tarjetas o proyectos con movimiento Son esas rueditas que les mostré en mi Instagram Que tú das como que un movimiento Y sale el buito flotando Las alitas moviéndose O las rueditas del coche moviéndose Preciosísimo Cuando yo llegué al lugar de la pijamada La verdad que no le hace para nada justicia a la cámara Pero yo llegué y había un fondo de Harry Potter De esta música de Harry Potter Todo oscuro Aquí ya habían encendido las luces Todo oscuro Y solo lucecitas pequeñas encendidas Más la entrada al principio Ella es Luciana Luciana es maravillosa Es preciosísima Les dejo su Instagram en la parte de abajo también Aquí también teníamos galletitas Y una mesita dulce con un coffee Que las galletitas eran en forma de pijama Y yo cuando entré al lugar Y vi toda esa música de fondo Y toda la decoración A mí se me erizaron los pelos Me pusieron los pelos de punta Como quien dice Así que fue una experiencia muy buena Esto no se terminaba Porque el tercer día Era el taller de Cecilia Cecilia Colina Moon Que la pueden encontrar así en su página de Instagram Es una chica súper cariñosa Súper linda Y hace unos proyectos súper bonitos Así que ella nos dio el honor De llevar un Midori Y además eran unos cuadernitos Que iban cosidos Me encantó esta técnica Me la enseñó a hacer luego Y fue preciosísimo Aprendí algo Así que les dejo su Instagram También en la parte de abajo Y por qué no decir Que era el día más bonito Para mí en especial Porque también era mi taller Era el tercer día Ya esto era el día lunes Recuerden que era festivo Y fue en una locación distinta También en ese sitio del Saxo Así que para mí fue una sorpresa muy grata Saber que ese lugar Que me había traído Tantas, tantas sensaciones bonitas Iba a ser allí mi taller Además un sitio precioso A la luz del día No solo a la luz de la noche Porque teníamos de fondo Toda la playa Y el lugar como ven Era preciosísimo Mis galletitas Y mi mesita dulce Eran de flamencos O flamingos Eran súper bonitos Un montón de galletitas De así muy tropical Como de piñas De ananás De piña Y el lugar Era muy cómodo Con un montón De puff De sofás De sillas Era así todo muy variado Quedaba Como un espacio Muy relajado Y luego al fondo Nos pusieron una decoración Que llevaban Si no mal recuerdo 3500 metros de cinta O 1500 metros Ya no lo recuerdo muy bien Mogollón de cinta Era precioso Y al entrar Era un efecto visual Súper bonito Yo utilicé La colección De American Craft De Der Lisi Con Los unicornios Y los gatos unicornios Mi sponsor Y al cual Tengo mucho Que agradecerle Porque dio Todo el material De mi taller Es Scrap Factories También les dejo En la cajita De información Su enlace Para que vayan A su página Que es Belén Es una señora Maravillosa Así que le mando Un besito muy grande Y muchísimas gracias Por ser sponsor De mi taller Aquí les dejo Con algunas fotitos Algún vídeo Y algunas cositas Más de mi taller Que fue para mí Muy especial Vieron alguna parte En el YouTube En una especie De directo Que grabé Lo que pude grabar Porque tengan en cuenta Que estaba en Uruguay Estaba en otro país Con menos acceso A wifi Internet Este tipo de cosas Entonces fue Lo poquito Que pude grabar Está aquí registrado En vídeos Abajo Lo pueden encontrar Si quieren verlo Les dejo con algún vídeo Para que vean A todas las chicas Como organizándose Y demás Al principio Yo intenté relajarlas Un poco Porque eran muchísimas Eran 70 chicas Así que yo quería Que estuvieran relajadas Y que ya era el tercer día Y nos quedaban Solo Un día y medio Para que esto Terminara Y yo quería Que ellas Tuvieran El impacto O entendieran El impacto Porque muchas veces Vamos a las prisas Y no entendemos Lo agradecida Que teníamos Que estar O no nos deteníamos A pensarlo Así que yo Intenté Relajarlas Un poco Y que se dieran Cuenta Que éramos 70 chicas Super privilegiadas Que había Un montón De Scraperas Latinas Scraperas Europeas Scraperas De habla hispana Que estaban Super ilusionadas Con el evento Y que nos estaban Mirando Y que nosotros Éramos las afortunadas De estar allí Yo me sentía Tan agradecida Con Dios Con la Virgen Con el universo Con las energías Con lo que ustedes crean Pero yo me sentía Tan feliz Tan agradecida Por estar allí Que yo quise Transmitírselos Al principio Y eso es lo que Pueden ver En el vídeo De abajo Ella es Cristina La chica Que nos ha Tomado las fotos De todo el evento Que la Vuelvo a repetir Son todas las fotos Del vídeo de ella Y las voy a dejar En la cajita de información Su enlace Para que la vean En Instagram Y también tiene Canal de YouTube Todas las chicas Hicieron el proyecto Mi proyecto Era una especie De flick box Como un mini álbum Flick box Porque lo quise hacer Para que fuera Multifunción En él Eran dos cajitas Que se podían ir abriendo Una sobre otra Para que Mostrara sorpresas Sorpresas Que podían ser Regalitos Para una amiga O podían ser Un montón de fotos O podía ser Un mini álbum Bueno Podía ser Lo que quisieran Porque La verdad Que daba mucho juego Y tenía mucha capacidad El álbum Ahí lo tengo Como abierto Y esta era Una de las zonas Y la otra zona Se abría Igualmente Además llevaba Varios despegables Y se los enseñé Hacer en el taller Este día Fue un día Muy intenso Porque habíamos dormido Cerca de tres o cuatro horas Ya que Había sido la pijamada Y terminó Sobre la una de la mañana Pero luego Nosotras tuvimos Que quedarnos Arreglando Todo el salón De el taller De la mañana Porque cada vez Que terminaba Un taller Teníamos que recoger Y reordenar El siguiente taller Entonces Teníamos muy poquitas Horas de sueño Pero como ven No se nos nota Porque la alegría Era tal Y tanta emoción Que no se nota Para nada Muchas, muchas Recibí un montón De regalitos Que les voy a grabar Un video especial De ellos Porque son Tantos, tantos Tantos regalitos Que me dieron Que yo creo Que se merece Un video especial Y de agradecimiento A cada una De las personas Que me dieron Su regalito Así que yo Quiero hacer Un video especial De todos los regalitos Que me dieron Ese día Y subirlo Tanto por Mis historias De Instagram Como por aquí Por el YouTube Para que todas Las personitas Que somos aquí Conozcan un poquito De todas esas Artistas maravillosas Que fueron A este Paperfest Porque yo creo Que había una Gran cantidad Y calidad De artistas En este Paperfest Así que grabaré Un video Especial De todos Los regalitos Y compartiré Cada una De las personitas Con los regalitos En la cajita De información Todos sus enlaces Y demás Así que esperen Ese video Porque pienso Subirlo Porque realmente Estoy muy Pero muy agradecida Por cada uno De los detalles Que me llevaron Cada una De las cartitas Que me escribieron Las leía Se me erizaban Se me erizaban Los pelos Y la verdad Que fue Tan bonito Así que yo creo Que todos Esos regalitos Y todas esas Cositas Que me traje Del Paperfest Se merecen Un video Aparte Y mencionaré A cada una De las chicas Que me dieron Un detalle Así que muy Prontito Subiré el video Ese mismo día Que era el tercer Fue la fiesta Fue la fiesta Y la despedida ¿Por qué despedida? Era despedida Porque era la despedida De soltera De Laura Es decir Nuestra Lora Bailora Porque ella se casa En junio Así que le quisimos Hacer una especie De despedida De soltera Realmente era una fiesta Fue cortito Su despedida Porque no sé Cuántas veces Le dije a la chica Que por favor Lo nombrara ya Hasta el final No lo nombró Y igualmente Fue súper bonito Le hicimos Un unicornio De boda Con Ahora lo verán Más adelante En la fiesta Fue yo creo Que el momento En el que más compartimos En el que más Nos sentimos cercanas Porque la verdad Que íbamos Tanta prisa Todo era Tantos detalles Tantas cosas Que no había tiempo Queríamos Queríamos Abarcarlo todo Y no se podía Eran cuatro días Nos sentimos Muy íntimas Bailamos Nos agarramos De las manos Hicimos trencito Nos besamos Nos abrazamos Nos tomamos Un montón de fotos Y yo creo Que esta noche Fue mágica Porque nos ayudó A sentirnos Mucho más cercanas Todas Yo conocía Muchas Hablé Mucho Con muchas De ustedes Y yo creo Que esta fiesta Fue una grandiosa idea Teníamos un karaoke Teníamos un mago El mago Fue Impresionante Lo subí en un directo A mí En mi Instagram Y bailamos Y bailamos Muchísimo Pero muchísimo Me dolían Los pies De tanto bailar De tanto reír Me dolían Los cachetes De tanto abrazarlas Me dolían Las orejas Así que yo creo Que la fiesta Fue totalmente Un acierto Fue una noche Mágica El sitio No tengo ni que decirlo Ustedes mismas Lo ven Estaba decorado De una manera Alucinante Había globos Con helio Una pared llena De globos Como fotocall Ella es Aldana Nuestra camarógrafa Que nos está grabando Un vídeo Que yo estoy segura Que va a quedar Impresionantemente bonito Y la entrada Tenía unas letras gigantes Donde decía Paper Fe Hicimos coreografías Cantamos al carioque Mago Y tuvimos una cena Y comimos pizza Una pizza De todas las clases Nos trajeron pizzas De todas clases Me encantaba el lugar Me encantaban las luces Lo tenue La ilusión A mí me pusieron a bailar Algo que todavía No sé cómo se llama Pero era una especie De iguana verde O de cosa verde Horrible Y todas se rieron de mí Porque fue muy gracioso El momento Violeta también Hizo un baile Alucinante Como los que ella hace Que me encantan sus bailes Trencitos como este La verdad que fue Una noche mágica Terminamos cerca De las 2 de la mañana Y estábamos agotadas Al menos yo lo estaba Porque fue el día De mi taller Y la fiesta Y drenar Todo 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 La verdad que Dormí como un angelito El cuarto día Ya era el último día Estábamos Todas flipando De ilusión Y de emoción Pero un poco triste Porque se terminaba Ese era el día En el que íbamos A dar un recorrido Por Punta del Este Decidimos acortarlo Una hora y media Porque Estábamos tan cansadas De la fiesta Y bailamos tanto Que decidimos acortarlo Y solo pudimos hacer Dos bajadas Que fue en una foca O una Leones marinos Perdón Y esos leones Eran preciosos Se robaban el pescado Y olían horrible Pero eran súper lindos Porque Eran como si fueran Unos perritos de la calle Pero ellos Eso eran sus perritos De la calle Yo me quedé Impactada Y todos los de Punta del Este Lo veían como algo normal Yo no lo entendía Pero para mí Era como que Esto yo tengo que ir A un zoológico Y pagar Y yo pude presenciar eso Casi pude tocarla Y fue preciosísimo Luego fuimos a esta parada Que hay unos dedos Como ahogados Se llama El ahogado No me gustó mucho El significado De De Lo Que era Pero Era una parada típica Así que había que hacerla El lugar Era Muy espacioso Muy amplio Con mucha luz Hace un día Maravilloso Además Nos tomamos un montón de fotos Y la alegría que se vivía Era mucho Un saludo a Youtube Somos bella y creativa Emiel Fosist A tomarnos alguna foto Y la Bueno No son focas Son leones marinos Yo sigo diciéndoles focas Pero no lo son Ese día Fuimos a almorzar En el Mirangatú Y luego Era el taller De Violeta Violeta hizo una entrada Impactante y luego nos sorprendió con una historia súper bonita que a mí me llegó al corazón, hizo llorar a muchas y yo creo que fue una de las partes favoritas de su taller y fue una de las entradas que más me impactó ahí está ella entrando como una avalancha, la verdad que su historia nos llegó a todas al corazón después de su taller teníamos la entrega de regalos de todos los sponsors, American Craft, Factory, Casiwashi, Scrap Factory y todos aquellos sponsors que dieron regalitos, todas se llevaron un regalito, todas, todas, todas y el regalo para mí mejor de todos era un gold ticket, era como ese Willy Wonka, ese ticket dorado en el que tenía una entrada gratis para el próximo Pay Per Fee, sí, tenemos próximo Pay Per Fee y va a ser del 1 al 4 de noviembre del 2018, sí, como lo escuchan este mismo año, en noviembre, es decir, en unos meses va a haber otra experiencia como esta así que yo se las recomiendo con los ojos cerrados, les va a encantar y si no les gusta de verdad yo les reembolso el dinero porque es que es una experiencia que yo creo que todas hay que vivirlas también tengo que decir que son muchas personas y que complacer a todo el mundo no es fácil pero en este Pay Per Fee se logró y yo creo que superó las expectativas, al menos las mías yo no me imaginé que hubiera tanta cantidad de detalles que al final era un precio que no era alto pero es que yo con toda la experiencia que vivimos, con todo lo que se disfrutó está más que económico, yo creo que está regalado, yo creo que se perdió dinero en este evento porque era tanta cantidad de detalles, todas las noches teníamos un bombón en nuestra cama teníamos detalles en cada lugar, en cada espacio, todo era de calidad y era alucinante así que yo las invito a todas las chicas de España que están aquí también las invito porque el vuelo a Uruguay no es muy aparatoso son solo 14 horas pero sale a las 12 de la noche y llegamos a las 8 de la mañana allí todo está cubierto así que yo las invito a que se metan en la página web que por supuesto se las dejaré en la cajita de información de cómo pueden hacer para acceder al próximo Pay Per Fee si no han ido y si ya fueron a este y van a repetir, yo estoy súper feliz de estar allí otra vez con ustedes porque les doy la noticia que soy otra vez profesora me lleno de orgullo porque además voy a compartir un espacio y un cartel maravilloso con grandes del scrap volvemos Laura Bailora, Laura y yo y quien no necesita presentación, Micaela Ferrero, la organizadora y la gran craft de este evento magníficas como Amy Tangerine, aunque no lo crean by Amy Tangerine Pay Taylor Evans, Grandes del Scrab, Semigarra, un Instagram maravilloso y precioso se los invito a ver, The Craft Academy, tutoriales magníficos les dejo los enlaces de todas sus páginas en la parte de abajo yo estoy súper orgullosa de permanecer y de formar parte de este gran equipo acompáñenme y no se arrepentirán les mando un beso grande, espero que hayan disfrutado este video tutorial tipo vlog, muy informal pero quería hacerles llegar un poquito de todo lo que hicimos cada uno de los días y todas esas sensaciones que fui teniendo perdónenme todos esos maravillosos, bellos, preciosos, inmensos que dije tantas veces pero es que es así les mando un beso grande, no, grandísimo, grandísimo, grandísimo y nos vemos el próximo domingo y pues espero que nos veamos en el próximo Pay Per Fe ¡Adiós!